Dos vidas avance del capítulo 124. Jueves, 22 de julio, María se da cuenta de que su secreto mejor guardado corre peligro una vez más. Las esperanzas de Julia de encontrar la paz en su retiro de meditación, se disipan rápidamente por culpa de Diana. Si al menos las cosas fueran bien en el taller. Pero allí Elena improvisa una decisión que le sale peor que mal. Lo que no se espera es que terminará sacándole del aprieto quien menos se podía imaginar. Por su parte, Chloe se aproxima cuesta abajo y sin freno a un nuevo desengaño con Dani. Y María se da cuenta de que su secreto mejor guardado corre peligro una vez más. En la colonia, a la preocupación por Enoa va en aumento. Pero, Carmen está cada vez más convencida de que algo grave le pasa y hará lo posible por ayudarla. Pero la sirvienta no pone de su parte y calla. Hasta que Quiros, toma cartas en el asunto. La confianza de Ventura en Ángel pende de un hilo desde que se torciera la operación con los Frez. Alicia no puede evitar dar la cara por él, intentando dar marcha atrás en su venganza. Conseguirá la joven revertir el resultado de su jugada. Férez. Férez.